Mujer Las veces que me ha visto llorar la perdida de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren yo besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Mujer 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 Gracias.